Esta es la historia de una mujer que encontró su verdadera vocación a través de los libros. Sus lecturas la llevaron a convertirse en una gran escritora, pero gracias a leer a la autora Beatrix Potter descubrió su verdadera vocación, la biología. Esta es la historia de una mujer que luchó por la conservación de la naturaleza. Rachel Lewis Carson fue desde pequeña una gran lectora, sobre todo de obras dedicadas al mar, por lo que no es de extrañar que se leyera toda la obra de Herman Melville o Robert Louis Stevenson. Esta pasión fue la que haría que estudiara biología, genética y zoología en la Universidad John Hopkins, donde fue admitida tras graduarse Magna Cum Laude en el Pennsylvania College for Women en 1929. Su primer trabajo sería en la Administración de Pesca y Vida Salvaje, donde realizaría los guiones de un programa de radio sobre divulgación científica, además de diferentes artículos sobre la vida marina, como el que realizó durante la Segunda Guerra Mundial promocionando los alimentos del mar. Su intención era mejorar los hábitos alimentarios de la población durante la guerra, ya que lo que venía del mar no era muy popular. Durante la década de los 50 escribiría tres libros dedicados al mar, Under the Wind, The Sea Around Us y The Edge of the Sea, con los que obtuvo un gran éxito. Pero sería su siguiente libro quien la convertiría en un gran referente. Esta obra se centraba en el uso de la insecticida DDT, muy común durante la guerra, para eliminar insectos en el Pacífico y Europa, y posteriormente usándose en el ámbito agrícola y doméstico, sin ningún tipo de control y sin tener en cuenta sus fatales consecuencias para otras especies. De esta manera, en 1962 se publicaría Primavera Silenciosa, donde se denunciaban estas prácticas. La obra se ofrecería en entregas en la revista New Yorker, y a pesar de todas las críticas e insultos que recibiría, al final pudo conseguir que hubiese un uso controlado de la insecticida. Rachel Carson moriría de cáncer de mama en 1964, con tan solo 56 años, pero dejando un legado importantísimo. Años más tarde, y gracias en buena parte a su labor, se fundará la Agencia Medio Ambiental de Estados Unidos, se establecerá el Día de la Tierra, y se iniciará la creación de una conciencia que defenderá la naturaleza comenzando a desarrollarse el movimiento ecologista.